La movilización nacional se realizará este miércoles donde las organizaciones campesinas y estudiantiles se concentrarán en el microcentro. Los departamentos donde se iniciaron ya este martes las protestas son Alto Paraná, Caguazú, Canindeyú, San Pedro, Cazapá, Misiones y Paraguari, según Jorge Galeano, dirigente campesino quien acompaña el juicio político al Ejecutivo. Roger Uré, Roa Compañá, Roger Uré a los parlamentarios o a su mihanwa, su responsabilidad política histórica ante los reclamos de nuestro pueblo, ante la muerte masiva de nuestro pueblo. Roger Uré ha acuerado a su mihanwa, o era ha adelante el juicio político al presidente y vicepresidente de la república. Y en un gobierno, Ejaisa, Mauricio, de emergencia, ahora es que tiene un plan de emergencia. Los estudiantes universitarios y secundarios también se unen a la marcha argumentando inacción del gobierno ante la crisis sanitaria, económica y social que vive el país. Exigimos fortalecimiento de la educación en cuanto a infraestructura, equipos de bioseguridad, internet gratuito para todos y todas y también arancel cero para todos y todas. Por la cuestión sanitaria, exigimos solución del sistema sanitario respecto a la situación de crisis para enfrentar al COVID-19. Y por otro lado también exigimos la cuestión de la agricultura familiar campesina, la condonación de las deudas. Y por supuesto también la cuestión que tiene que ver con el transporte respecto a las reguladas que estamos teniendo en nuestro país. Los organizadores de la movilización nacional aseguran que las protestas se desarrollarán de manera pacífica y se controlará la presencia de infiltrados que quieran causar disturbios.